incendio en el interior de un taller de pintura se registró durante la mañana de hoy en la colonia junta de los ríos lo que provocó un operativo de los cuerpos de seguridad principalmente bomberos fue en el cruce de las calles cuatzacoalcos y río san pedro donde al parecer la sobrecarga de alguna de las máquinas generó el cortocircuito que propició el fuego que se extendió en gran parte del taller las llamas causaron incertidumbre entre los vecinos quienes reportaron el fuego a los números de emergencia siniestro al que acudieron la bombera 847 y la unidad 097 de los traga humo según trascendió los extintores que tenían los trabajadores lograron que las llamas no pasaran a mayores sin embargo elementos de bomberos acudieron para sofocar el fuego y evitar cualquier otro tipo de accidente tiempo.com.mx